Bueno, les pido permiso para saludar a la mamá de uno de los tipos que más me hace reír y me divirtió durante toda la concentración. Ella es Mónica, la mamá del Papu Gómez. Bienvenida a la pantalla de América. Hola Mónica, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda, todo el equipo. ¡Hola! ¿Quiénes son esos niños tan lindas? Ella es mi nieta, Sofía. Mi nieto, el más grande, Máximo. Hola, Sofía, hola Máximo. ¿Cómo están? ¿Eres tu hermano? Bien, muy bien. Los chicos también están manejando el Zoom. Hoy nos juntamos todos a almorzar. Escuchame, ¿te reís con tu hijo como nos reímos nosotros? Sí, sí, sí. Siempre fue divertido, Papu. Es muy divertido, el Papu me hace cagar de risa como baila y el otro, esa dupla con Otamendi que lo va filmando, me vuelve loco y me da alegría que se diviertan, que nos diviertan y que les vaya bien. Después de tanto, ¿no? Porque tener un hijo tan... un hijo de la selección debe ser... o sea, es tu hijo y además es ese otro que todos se quieren sacar una foto, que todos quieren hablar, que todos se ríen, que les cae simpático. ¿Cómo vivís esas dos cosas en el mismo lugar que es tu cuerpito? Es divertido. Papu le gusta ser el rey de las fiestas y le gusta pasarla bien. Le gusta estar bien con sus compañeros, divertirse. Y él lo mejor... El hermano me pega. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, juega. El hermano le pega. El hermano le pega. A ella. Un clásico. A ella. Bueno. Ya vas a crecer y devolvésela. No, Leonardo, no generes violencia entre los niños. No, no. Devolvésela. Son actos de amor. No se hace. Escuchame, Mónica, ¿has hablado con Papu en las últimas horas? ¿Cuándo? Si es que hablaste. Eh, hablé ni bien terminó el partido que llamaron de... que llamó él y hicimos FaceTime desde el vestuario. Y nada, estaba súper feliz, contento, como estábamos nosotros también. Sí. Estábamos acá todos a los gritos, a los saltos, todos afónicos de gritar. Muy contentos. Y además, este, jugó bien en la Copa América. Anduvo muy bien, hizo un gol. La verdad que sí. En líneas generales fue muy bueno para él. Uno de los partidos que pudo jugar, jugó muy bien. Bien. Pudo meter goles, que eso es importante. Claro. Bien, bien. Estaba contento. Y era su sueño, estaba hacía rato esperando por eso. Y hay cábalas, Mónica, a la hora de juntarse para ver el partido, que calculo que debe ser una ceremonia para ustedes. Entonces, no sé, ¿hay cábalas de respetar? Sí, nosotros sí. Por lo general, nos mantenemos como estamos siempre. Tratamos de no cambiar nada. Cuando salen las cosas bien, cada uno a su posición, con los mismos amigos o con la misma familia o en el mismo lugar. Siempre hacemos eso. Pregunta. ¿Cómo es la rutina, el itinerario de Papu a partir de ahora? ¿Qué es lo que hace? Además, pobre, no habrá podido ni dormir. No. Ellos ya viajaron, Papu ya viajó. Ah, mira. Se iba a Italia. Claro. Ya salieron, se iba a Italia a buscar a la familia y supongo que tendría unos días de descanso. Bien, allá quedó su esposa. Sí, pero Linda y los tres nenes. Tres nenes tiene. Tres. Coti. Coti, Bauti y Milo. Y Milo. Coti, Bauti y Milo. Mirá, ahí lo estamos viendo bailar. Mirá lo personaje que tú dijiste. Ahí está bailando. Lo estás viendo, no, 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 no. Baila lindo, te digo, ¿eh? Sí. Mucha onda. Mira cómo desfila. Baila bien, además. Se mueve bien. Es el Papu. El Papu, claro. De hecho, todo esto es posterior a su clásico El Baila como el Papu, que nació en Italia, ¿no? Sí. Después de cada gol. Es importante que se diviertan y que se parecen lindo. Qué lindo que es el Papu. ¿Y hace cuánto no lo ves? Es importante para la moral del equipo también. Tienen que estar todos bien y divertirse y disfrutar lo que están haciendo. Es la mejor forma. Y más allá de que tuvieron ese FaceTime, esa videollamada y deben tener habitualmente muchísimas más, ¿hace cuánto que no lo ves, que no lo tenés enfrente, que no le podés dar un abrazo? Pues esta pandemia, la verdad, hizo que muchas familias no se puedan reencontrar. Sí, hace dos años que no nos vemos. ¡Uf! La última vez que viajamos fue a principios del 19. Un montón. Ahí estamos viendo el golazo que hizo Papu. Sí. Claro, y además, pará, la familia está en Italia, pero él ahora estuvo, la última temporada jugó en el Atleti de Madrid, ¿correcto? Claro, pero sí, ellos en realidad están en España. Lo que pasa es que la familia había viajado a Italia porque como estaba Papu para acá, entonces aprovecharon para ir a Italia, visitar a la familia y amigos y por el restaurante abrieron. ¡Ah! Claro, abrieron un restaurante, es verdad. Abrieron un restaurante en Bérgamos y un restaurante argentino en Bérgamos, muy lindo, hermoso, y bueno, entonces fueron para allá a ver cómo iba todo. Mientras él venía para la selección aprovechó la mujer y los hijos para ir hasta Italia. Que claro, este es el primer año que llevan viviendo en Madrid por el Atleti y el resto de la temporada siempre fue en Italia, ¿no? Claro, claro, los años anteriores sí. Estuvo en Italia, en Bérgamos. Sí. ¿Cuántos años estuvieron ahí? Creo que estuvo seis años. Mucho, muy bien. Hablaste con tu nuera, ¿nuera es? Siempre digo bien. Sí, está bien. Sí, con la nuera. ¿Hablaron? Sí, sí, hablamos. Hablamos, ellos se quedaron hasta las seis de la mañana, porque allá en Italia son cinco horas más. Exacto. Así que trasnocharon todos los nenes también. Mauti, sobre todo, que fue más grande, y el fanático del fútbol. ¿Qué hace bien? ¿Qué es vos? Se quedó toda la noche viendo el partido y trabajando. Escuchame, Mónica. Y Papu, ¿siempre fue así de divertido, de bailarín? Vos dijiste al principio que era como el alma de la fiesta, de chiquito en todos los equipos que integró, ¿tuvo esa particularidad? Sí, en realidad de chiquito a chiquito al principio no, porque medio como que se fastidiaba cuando las cosas no salían bien o cuando no podía hacer goles. Pero a medida que fue creciendo, fue cambiando. Y sí, siempre fue divertido. Y él lo que busca es disfrutar, pasarla bien. Es lo que más le gusta. Juega porque realmente le da placer jugar. Claro. Y ama lo que hace. Entonces, nada, quiere pasarla bien, quiere estar bien con sus compañeros, se divierte, lo disfruta. ¿Y a quién, si tuvieras que decir, ¿a quién salió? ¿Salió más a vos, más a tu marido, abuelos, tíos? ¿Quién era así jodón bailarín como el alma de la fiesta? No sé si el alma de la fiesta, pero bailarina yo, porque me encanta bailar. Creo que a mí, creo que salió a mí. Muy bien, salió más a vos. Nos gusta bailar, todo, cualquier cosa. ¿Lo notaste emocionado? Muy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy emocionado, muy, muy, muy emocionado. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan feliz y tan contento con lo que pasó. Hacía rato que él venía esperando esto. Quería jugar a toda costa en la selección. Quería llegar a tener el título. Y estaba muy confiado. Él me dijo, mamá, estoy seguro, estoy seguro que nos va a ir bien. Va a salir todo bien. Vamos a ganar. Estaba muy confiado este año. Gracias a Dios se dio todo. Sí, por suerte, uno lo pudo ir diciéndolo, lo fue viendo antes. Se veía un lindo grupo humano armado, un grupo deportivo, con buen clima, con buena armonía. Ahora, siendo campeones, eso se acrecienta mucho más y es más fácil decirlo. Pero en el trámite, aún no lo hubiesen sido, se veía un grupo fuerte. Un grupo que estaba bien, que estaba divertido, que respetaba el humor de los demás. Me parece que eso ayudó un montón. Sí, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo. Desde el principio me dijo, el grupo es bárbaro y está muy unido, estamos muy bien todos. Y eso es importante. Te habló puntualmente, si es que habla, porque por ahí es reservado y no quiere, a la hora de hablar con la familia, no quiere mezclar las cosas de lo que sería su trabajo, que es la selección. Pero, ¿te dijo alguna vez algo acerca de la alegría que le pudiera generar, como se ha visto en todos los compañeros, acerca de Lionel Messi? Sí, Leo es su ídolo, como creo que el de todos.